Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a este pleno de carácter ordinario de fecha 2 de junio. Agradecer la presencia de todos los concejales, de la secretaria, de quienes nos acompañan y de todos quienes nos ven a través del medio de comunicación de la comarca. Ahora, pasaríamos al primer punto del orden del día, el que dice aprobar el borrador de las actas de las sesiones anteriores de fecha 18 del 3 del 2022 y 13 del 4 del 2022. ¿Alguna aclaración o algo que…? No, pues pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aproba el primer punto del orden del día. El segundo dice aprobar inicialmente el reglamento de funcionamiento y condiciones generales de la Feria de San Miguel de Calanda, expediente 136 barra 2022. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. A la vista de los siguientes antecedentes, informe de secretaría de 17 de febrero del 2022, anuncio en el portal web del Ayuntamiento de la Consulta Pública el 28 de febrero del 2022, certificado de secretaría de las opiniones presentadas el 19 de abril del 2022, proyecto de reglamento de funcionamiento y condiciones generales de la Feria de San Miguel de Calanda, 21 de abril del 2022, y dictamen de la Comisión Informativa del 9 de mayo del 2022, el pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 7 barra 1999 de enero de abril de la Administración local de Aragón, en relación con el artículo 22.2d de la Ley 7 barra 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, a propuesta de la Comisión Informativa de Comercio y Turismo, de fecha 9 de mayo del 2022, adopta el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el reglamento de funcionamiento de condiciones generales de la Feria de San Miguel de Calanda, agroalimentaria y comercial, en los términos que figuran en el expediente, con la relación que a continuación se recoge y que aparece en el texto del expediente. Segundo, someter dicha modificación a información pública de audiencia de los interesados, con publicación en el Boletario Oficial de Teruel y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos o observaciones. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto del reglamento de funcionamiento de condiciones generales de la Feria de San Miguel, agroalimentaria y comercial, en el portal WAL del Ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero, dar audiencia previa a los interesados, en concreto a la Asociación de Comercio, Industria, Servicio y Turismo y a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarias, en cuanto a que sus fines guardan relación directa con el objeto de la exposición. Cuarto, facultad, señor alcalde, presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Pues muchísimas gracias. Para la explicación tiene la palabra la concejala delegada de Comercio y Turismo, la señora Isabel Zaval. Hola, muy buenas noches a todos. Pues me gustaría decir que desde el Comité Organizador de la Feria San Miguel, que será en los días 23 y 24 de septiembre, se está trabajando en conseguir todos los presupuestos necesarios para la organización y desarrollo del evento, siempre contando con las empresas de la localidad para que nos presten sus servicios y se ha realizado una comunicación por carta para llamar a la participación de todos los empresarios del sector agroalimentario, comercial de servicios, hostelería de Calanda, y próximamente se convocará a una reunión para concretar con los interesados en participar todos los detalles de lo mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Zaval. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la portavoz, la señora Sánchez. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes y a los que nos van a ver gracias al servicio de la comarca. Como parte interesada de la mesa de la Feria San Miguel, estoy de acuerdo en todo esto. Es un proyecto que hay que tirar para adelante, que esperemos que tenga buenos resultados, porque es lo que deseamos todos para nuestro pueblo, y el reglamento, pues entramos en tiempo, así que estamos a favor de ello, claro. Gracias. Pues muchas gracias, señora Sánchez. Pues bueno, pues bien, lo que hacemos es seguir avanzando en ese desarrollo de esa feria, que por fin podrá llegar si no pasa nada este año. Bien, es cierto que los dos años de pandemia nos han limitado, y aún así, y con todo, pues hemos podido hacer, pues en días señalados, en días puntuales, pues la presentación de esa feria. Recordar que en el año 2020 ya estuvo con nosotros en la presentación y como embajador don Vicente del Bosque, a que también le agradezco su participación y aprovecho también para darle las gracias porque el próximo sábado va a volver a estar aquí en Calanda con todos nosotros. Posteriormente, gozamos también, pues de la presencia de toda una campeona olímpica, a quien tuvimos el gusto de recibir aquí en el ayuntamiento. Y este, como digo, es un compromiso de este equipo de gobierno por el que nos presentamos a las elecciones, con esa formación de la mesa del turismo en el que están representados, pues los dos grupos políticos de este ayuntamiento, más la sociedad civil, comercio, de la asociación del comercio, empresas, cooperativas, en definitiva, todas aquellas personas para que, como digo, pues bueno, esta feria pues tenga recorrido y no solo sea pues un proceso pasajero o una situación pasajera. Lo que queremos es que se fomente esta feria, que se haga con, pues bueno, con toda la reglamentación y que sea pues algo que nos enorgullezca a todos los calandinos de tener una feria en torno al Melocotón. Y yo lo único que puedo decir es agradecer a todos quienes participáis en esa mesa del turismo. Es muy importante que todos vayamos y rememos en la misma dirección porque del éxito de la feria es el éxito que depende de todos nosotros. Así que agradeceros nuevamente a todos y esperando, como digo, que poco a poco se vaya materializando esa feria en el cual, pues en las próximas fechas, pues se verán en la comisión respectiva, pues bueno, toda la implantación y todo lo que se desarrolle y todo lo que ello conlleva. Así que por mi parte, pues nada más y pasaríamos a la votación de ese punto número dos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba la aprobación inicialmente del reglamento de funcionamiento y condiciones generales de la Feria San Miguel de Calanda. Pasaríamos al punto número tres, aprobar el expediente de modificación número dos del contrato mixto de suministro y servicios energéticos, el expediente 502 barra 2022. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí, muchas gracias. Visto los siguientes antecedentes, informe municipal 19 de mayo del 2022, informe de secretaria el 19 de mayo del 2022, resolución de alcaldía 19 de mayo del 2022, escrito de emplazamiento para dar audiencia al contratista el 19 de mayo del 2022, escrito de emplazamiento para dar audiencia al redactor el 19 de mayo del 2022, aceptación del contratista el 20 de mayo del 2022, informe de los servicios técnicos municipales sobre alegaciones el 26 de mayo del 2022, informe de fiscalización del 26 de mayo del 2022, informe de propuesta secretaria del 27 de mayo del 2022 y dictamen de la comisión informativa del 31 de mayo del 2022. Visto el siguiente expediente de contratación. Expediente 387 barra 2017, procedimiento abierto, resolución de acuerdo de pleno de fecha de 14 de mayo del 2018, tipo de contrato mixto de suministro y servicios, subtipo de contrato suministro, objeto del contrato el suministro y servicio energético, comprendiendo la gestión integral energética y mantenimiento integral con garantía total del alumbrado público exterior del municipio de Calanda. Procedimiento de contratación abierto, tipo de tramitación ordinaria, el código CPV, los que constan en el expediente. Representante don Salvador Vicente Monrabal Hernández, garantía definitiva 46.757,62, que tendría complementaria, no existe. Fecha de formalización, el 17 de mayo del 2018. Fecha de inicio de la ejecución, el 18 de mayo del 2018. Duración máxima 10 años, hasta el 17 de mayo del 2028. Visto que se han producido los siguientes hechos que aconsejan la modificación del contrato. Por razón de interés público, debido a la puesta en funcionamiento de 14 nuevos puntos de luz en el polígono Cueva-San José II, tras la realización de la urbanización de un vial público, y de 29 nuevos puntos de luz en la plaza denominada Parque de la Hoya, como consecuencia de las obras realizadas por el Ayuntamiento, siendo necesaria su conexión al alumbrado público, y, por tanto, la red cuyos servicios energéticos son prestados mediante el contrato mixto de servicio y suministro energético sobre las instalaciones de alumbrado público exterior. Son, por tanto, razones técnicas de conexión a cuadros cuyo mantenimiento y gestión de suministro corresponde a la empresa electrotecnia Mano Raval, sociedad limitada o única, así como el carácter económico por aplicar a este consumo los beneficios del costo del actual contrato. Esta actuación no se incluyó en el contrato inicial porque su urbanización y, consecuentemente, instalación del alumbrado público se ha realizado con posterioridad al procedimiento de contratación del contrato mixto de servicio y suministro energético de las instalaciones de alumbrado público de Calanda. La modificación propuesta no está incluida dentro del pliego de cláusulas particulares y se encuentra incluida dentro del artículo 205.2 de la Ley Nueva de 2018, de 8 de noviembre, del contrato del sector público, porque se satispo en ordenamiento jurídico español a las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo y que se consideran necesidades consistentes en El incremento del número de luminarias a gestionar dentro del ámbito del contrato mixto de servicios energéticos, comprendiendo la gestión integral energética y el mantenimiento integral con garantía total del alumbrado público exterior del municipio de Calanda en concreto. 21 nuevos puntos de luz en la Plaza La Hoya, con el siguiente coste que supondrá el incremento de la cuota anual del canon masiva. El concepto, por P1 de gestión energética, 737 euros, por P2 mantenimiento a 168,42 euros, P3 garantía total 46,83 euros, cuota total anual 970,62 euros. 14 nuevos puntos de luz en el nuevo vial del Polígono Industrial Cueva-San José, con el siguiente coste que supondrá un incremento de la cuota anual del canon masiva. El P1, gestión energética, 503,58 euros. El P2 mantenimiento, 112,28 euros. El P3 garantía total 31,22 euros. Cuota total anual 647,8 euros. Suponiendo en conjunto una modificación al alza de la cuota anual del canon por prestación de los servicios P1, P2 y P3, por un importe de 1.617,7 euros masiva. En total, 1.957,42 euros, IVA incluido anual. Examinada la documentación que lo acompañe, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la INUEBARA, 2017, de 8 de noviembre, del contrato de sector público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español, las directivas del Parlamento y el Consejo Europeo, el 26 de febrero, a propuesta de la Comisión de Hacienda, de Personal y Ahorro Energético, el pleno por unanimidad de los residentes adopta el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación número 2 del contrato mixto de suministro y servicios energéticos, comprendiendo la gestión integral energética y el mantenimiento integral con garantía total del anumbrado público exterior del municipio de Calanda, consistente en incluir en el referido contrato nuevos puntos de luz en los espacios públicos, en concreto en el vial polígono industrial Cuba-San José II, de reciente urbanización y en el Parque La Hoya, con el correspondiente variación de la cuota anual por servicios energéticos, mantenimiento y garantía. Segunda, aprobar y disponer la cantidad de 1.617,7 euros, masiva, de carácter anual durante la vigencia del contrato a cuota, a la que atiende el incremento del precio del contrato, que es de 11.742,52 euros, IVA incluido, que requiere de modificación. Tercero, dar cuenta de la presente resolución de intervención y de tesorería, efectos de platicar la notación contable que proceda. Cuarto, notificar el tratamiento de Morraval, Sociedad Limitada Unitaria, a su tratamiento del contrato, la presente resolución, citarle para formalización de la modificación del contrato. Pues muchas gracias, señora secretaria. ¿Por parte del Grupo Socialista alguna intervención? No. Pues bueno, como bien ha dicho la secretaria, es una modificación del contrato existente a la gestión de la luminaria pública que teníamos ya de la anterior corporación, del anterior equipo de gobierno, y lo que hacemos, pues dadas las obras pertinentes que se han llevado a cabo, como la ampliación de ese vial de la Cueva de San José, que ya por fin hemos finalizado y que a través de ese plan Miner del año 2018, y en el cual, pues bueno, ya vemos como hay una empresa instalada, Magma, y otra que se va a instalar, que ya está en proceso de proyecto y que próximamente van a empezar la construcción, y por lo tanto, pues bueno, es una obra más que necesaria para ese desarrollo del polígono, en este caso de la Cueva de San José. Y por otro lado, es también concierne a los 21 puntos del Parque de la Hoya, de ese futuro plaza de la Constitución, como se va a llamar, y que bueno, ya daremos más datos próximamente, pero que haremos una inauguración en la cual, pues vamos a hacer un reconocimiento a todos los alcaldes que ha habido en Calanda desde la democracia, pero, como digo, después de recibir ya la obra por parte de la Diputación Provincial, hay que recordar que eran fondos de la Diputación y que había una revisión y por tanto no podíamos abrirla al público, eso ya ha llegado y próximamente, pues vamos a dar apertura para que se pueda hacer uso de ella, si bien, como digo, más adelante haremos una inauguración, la cual, pues como ya he dicho anteriormente, vamos a llamar esa plaza de la Constitución. En definitiva, bueno, creo que es un proceso administrativo lógico la de ampliar ese contrato y por ello, pues como incumben más años de lo que es una legislatura, hay que llevarlo a pleno y por tanto lo que hemos hecho aquí ha sido exponerlo y pasar ya a votar ese tercer punto del orden del día. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el expediente de modificación número 2 del contrato mixto de suministros y servicios energéticos, expediente 502 barra 2022. El cuarto punto dice aprobar inicialmente la modificación aislada número 1 del Plan General de Ordenación Urbana del expediente 867 barra del 2018. Para su exposición tiene la palabra la señora secretaria. A la vista los siguientes antecedentes. Providencia de Alcaldía del 6 de agosto del 2020. Informe de Secretaría del 6 de agosto del 2020. Providencia de Alcaldía del 6 de agosto del 2020. Petición de informes sectoriales el 10 del 12 del 2020. Resolución de Ninaga de Informe Ambiental Estratégico el 23 de marzo del 2021, registrado el 6 de abril del 2021. Informe propuesta de Secretaría del 7 de junio del 2021. Y también la Comisión Informativa del 9 de junio del 2021. Acuerdo de Pleno de... Perdón. Me van a perdonar. Sí, porque esta es la... Tengo tantos expedientes. Providencia de Alcaldía del 27 de diciembre del 2012 y también la Comisión Informativa del 23 de abril del 2022. Realizada la tramitación legalmente establecida conformidad con el artículo 57 del 7 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobada por Decreto Legislativo 1-2014, de 8 de julio del Gobierno de Aragón, a propuesta de dictamen de la Comisión Informativa de Hora de Industria, Infraestructuras y Empleo, adopta el siguiente acuerdo. Primero, aprobada inicialmente la modificación aislada número 1 del Plan General de Ordenación Urbana, donde se recoge la modificación de alineaciones inicialmente previstas en base a futuros desarrollos y que el tiempo demuestra que resultan inoperantes, así como la ordenación del suelo no urbanizable en cuanto concierne a la construcción de granjas, naves y almacenes agrícolas, ante las dudas que su aplicación ha planteado, recogiendo el régimen aplicable a dichas construcciones, incorporando y adecuando la modificación a las previsiones recogidas en el informe ambiental estratégico emitido por el órgano ambiental en los términos que obra en el expediente. Segundo, someter la documentación objeto de aprobación inicial a información pública durante el plazo de un mes, mientras secciona anuncio de la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y el periódico La Comarca. Si el dictamen de la comisión… ¿El qué? ¿Ya está? Dice que si no se presentan alegaciones será aprobado definitivamente. Gracias, señora secretaria. ¿Qué cambio de los expedientes? Por parte del Grupo Socialista, ¿alguna aclaración? Bueno, pues lo que hacemos es continuar un trámite que venía desde el año 2018. Todo el mundo sabe que las modificaciones de los planes generales de ordenación urbana llevan muchos años. Y, bueno, esto es un trámite más en el cual ha habido varias modificaciones, todas ellas adecuadas a la modificación a través del informe que nos ha hecho olinada. O sea, tampoco había ninguna cosa más que aportar. Así que, como bien dice la secretaria, si no hay ninguna alegación al respecto, pues en su trámite pertinente se ha aprobado el punto. Pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el punto número 4 que decía aprobar inicialmente la modificación aislada número 1 del Plan General de Ordenación Urbana del expediente 867 barra 2018. El punto número 5 dice resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación aislada número 3 del Plan General de Ordenación Urbana expediente 653 barra 2020. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Pues ahora sí quiere ser el que estaba leyendo antes. Provincia, la anterior era del 2018, este sí que es el del 2020. Provincia de Alcaldía del 6 de agosto del 2020, informe de secretaría del 6 de agosto del 2020, Provincia de Alcaldía del 6 de agosto del 2020, petición de informe sectoriales del 10 de 12 del 2020, resolución de Ninaga, informe ambiental estratégico del 23 de marzo del 2021, registrado el 6 de abril del 2021, informe de propuestas secretarias del 7 de junio del 2021, dictamen de la comisión informativa del 9 de junio del 2021, acuerdo de pleno del 11 de junio del 2021, solicitud de informe sectoriales del 7, 8 y 7 de julio del 2021, anuncios de sección provincial del BOA el 1 de julio del 2021, certificado de secretaría del 27 de diciembre del 2021, Provincia de Alcaldía del 27 de diciembre del 2021, informe de los servicios técnicos municipales, no hay alegaciones ni observaciones que realizar, informe de propuestas secretarias del 27 del 12 del 2021, no dictamen de la comisión informativa del 23 de mayo del 2022, realizar la tramitación legalmente establecida, y conformidad con el artículo 57.5 del texto refundido del Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por decreto legislativo 1-2014, de 8 de julio del Gobierno de Aragón, a propuesta del dictamen de la comisión informativa de obras, infraestructuras, industria y empleo, adotar el siguiente acuerdo. Primero, remitir el expediente completo con el informe técnico de las alegaciones y pronunciamientos expresos del Pleno sobre las mismas y la declaración ambiental estratégica al Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, que deberá adoptar el acuerdo de aprobación definitiva en un plazo de tres meses, debiendo ser publicado en la sección provincial correspondiente del Betimundo Oficial de Aragón. Segundo, inscribir el acuerdo de aprobación definitiva de modificaciones de la del Plan General de Ordenación Urbana en el libro de registro de instrumentos de ordenación y gestión del Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 145 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 5 barra 1999 de 25 de marzo urbanística en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios aprobado por decreto 52 barra 2002 del 19 de febrero del Gobierno de Aragón. Muchas gracias. ¿Alguien del Grupo Socialista? ¿Puedo hablar? Pues bueno, este... También, como se dice aquí, pues bueno, es otra modificación del Plan General de Ordenación Urbana que ya pasó por la Comisión de Obras y se aprobó de forma unánime y en lo que ello hacía hincapié era sobre todo en las terrazas, en las cubiertas. Este es el de la Fuenzalada. Ah, al revés. Perfecto. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Vale, pues entonces... Sí, era... De la Fuenzalada. Es la ampliación del Sol Urbano. Perfecto, perfecto. Pues bueno, una vez lo ha explicado la secretaria, decir, en esa ampliación del polígono de la Fuenzalada y ante la necesidad que hay, ya está cubierto y copado ya por parte de todas las empresas. No tenemos terreno para la implantación de nuevas empresas. Lo que hemos hecho desde el equipo de gobierno es encargar un plan parcial, porque como digo, no tenemos suelo, necesitamos suelo. Hay empresas interesadas que quieren instalarse ya no solo en la comarca, sino también en Calanda y por lo tanto lo que tenemos que hacer es de la forma más rápida posible y con ayuda, en este caso, del gobierno de Aragón y del gobierno de España, a través de los planes Miner y de los planes de transición energética, pues desarrollar un suelo que es necesario para, como digo, la creación de empleo en nuestro municipio. Pasaríamos a la votación del punto número 5, votos en contra, abstenciones, votos a favor, pues por unanimidad se aprueba la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación aislada número 3 del Plan General de Ordenación Urbana expediente 653 barra 2020. Y el punto número 6 dice dar cuenta de la modificación número 1 del presupuesto municipal 2022 por generación de créditos. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias, señor alcalde. Y perdón la equivocación anterior en cuanto al expediente. Se da cuenta en este momento de la resolución de alcaldía por la que se aprobó la modificación número 1 del presupuesto del 2022. Se trata de la modificación por incorporación de nuevos ingresos a la firma y modificación de los convenios MINER del 2018. De tal manera que, en primer lugar, se procedió a la aprobación del expediente de modificación en fecha 29 de abril del 2022 al objeto de poder proceder a la adjudicación, como ya ha dicho el señor alcalde, de la mejora de los polígonos industrial de la Fuencialada eje número 6. Los suplementos que se realizan es en la urbanización de la Manzana Norte del polígono industrial Jueva-San José, segunda etapa, de 322.232,71, que es la cantidad que restaba de ejecutar a principios de este año. En las mejoras del polígono industrial la Fuencialada, aparcamientos y equipamientos públicos de 249.769 euros, que es la partida presupuestaria para esta obra, y mejora del polígono industrial la Fuencialada, de 199.988 euros. La misma cantidad aparece posteriormente en el concepto de gastos. La justificación es para proceder a la generación de crédito, es requisito indispensable el reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación que se cumple con la firma de los convenios específicos plurianales por el Gobierno de Aragón en el ámbito del Plan Miner 2020. Segundo, dar cuenta del pleno de la Corporación de la presente resolución, que es lo que se está realizando en el día de hoy. Pues en este punto, como dice, simplemente dar cuenta, no hay votación, y una vez visto ya y explicado por parte de la secretaria, pasaríamos al punto de la actividad de control, al punto número 7, resoluciones de la Alcaldía, que siento decir que no han llegado a los concejales, y por lo tanto lo pasaríamos al siguiente pleno de carácter ordinario. Así que pasamos al punto número 8, informes de la Alcaldía y de los concejales con delegación. Para comenzar, tiene la palabra el concejal delegado, el señor Luengo. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos quienes aquí nos acompañan y a quienes nos sigan de forma posterior por los medios de la comarca, por la parte que me corresponde en mi delegación como concejal de deportes a mencionar varios aspectos. La primera de ellas, que ya ha sido introducida por el señor alcalde, como es la celebración de este próximo sábado 4 de junio de una masterclass gratuita de lo que será de forma posterior del 11 al 17 de julio del campus de la Fundación de Vicente del Bosque. Anunciar en este sentido también que, aunque en primera instancia estaba previsto para celebrarse en dos sedes, como son Andorra y Calanda, dado el bajo número de inscripciones y de forma posterior de confirmaciones en la sede de Andorra por parte de la organización y por medios técnicos y logísticos de disponibilidad de entrenadores y de medios materiales, se ha decidido unificar todas las plazas en Calanda y por lo tanto tendrán lugar en dos turnos en nuestro municipio, en el campo de fútbol municipal, para lo cual anunciar que ya se ha enviado un correo a las familias informando de este aspecto y tener, creo que es conveniente repetirlo aquí para que quien no haya recibido o quien no se haya enterado por el correo pueda ser conocedor de ello. En relación con esto y como decía, del 11 al 17 de julio se va a celebrar el campus de Vicente del Bosque como el año pasado, al cual invito a todo el mundo a inscribirse por cuanto ya constan de 50 inscripciones al mismo y por lo tanto las plazas son limitadas y no queremos e invitamos a todo el mundo a que pueda participar en el mismo. Por último, en cuanto a lo que a fútbol se refiere, destacar que se encuentra en tramitación un convenio con el Club Deportivo Calanda para sufragar determinados gastos del Club Deportivo por cuanto hemos visto que el año pasado ascendieron de categoría y realizan una labor social, deportiva e incluso cultural con muchos niños del municipio. Era algo que se nos ha demandado por parte del Club Deportivo y considero que va a ser beneficioso tanto para lo que es el propio Club Deportivo en sentido estricto para todo nuestro municipio y el deporte que como se dice el deporte en Calanda goce de buena salud y por ello se le van a conceder en forma de subvención directa nominativa una cantidad de 10.000 euros a lo cual debe tenerse en cuenta que si bien este año como se ha aprobado en la comisión que recientemente acaba de tener lugar se ha llevado a cabo una concesión de subvención en concurrencia competitiva con otras asociaciones deportivas que en principio se propone de 3.400 euros para sufragar los gastos del año 2021 los gastos del año 2022 se entenderán sufragados con el convenio que se ha celebrado o que se celebrará y se suscribirá entre el Club Deportivo Calanda y este ayuntamiento para lo cual para finalizar agradecer la predisponibilidad y el entendimiento que ha habido entre ambas partes y agradecer también la labor que ha llevado a cabo la señora secretaria Yolanda Además también tener en cuenta que ya se ha movido el parque el parque de Calistenia que antiguamente se encontraba al lado de la Casa de Cultura que hoy se denomina Casa de Cultura Víctor Romero por cuanto se trata de dar solución a un problema tanto de usuarios como de vecinos y se ha movido a lo que antiguamente era el campo deportivo municipal de la Ventolera en el cual ahora va a compartir espacio deportivo con otras actividades como son el bike trial el parkour los coches de control remoto las carabinas de aire comprimido dando lugar allí a un espacio sociodeportivo en el cual los usuarios pueden disfrutar de una amplia variedad de deportes que aunque en la actualidad son minoritarios pues también existe un derecho por parte de estos usuarios de tener unas condiciones lo más dignas posibles y para ello se han llevado a cabo allí y se llevan llevando a cabo desde hace dos años una serie de actuaciones y de reformas de lo que es ese campo de fútbol para la educación y actualización de unas instalaciones que se encontraban bastante deterioradas y para finalizar ya como concejal en la delegación que me corresponde decir que se anuncia que se abrirá la piscina el 18 de junio del presente año en su temporada en su temporada de verano para lo cual además se está llevando a cabo la tramitación de lo que es la concesión del bar del bar de las mismas y se prevé que esté disponible para el día de la apertura y también en este sentido sí que me gustaría anunciar de forma anticipada por cuanto también se ha tratado en la comisión que acaba de tener lugar que se propondrá por parte de esta delegación de deportes el establecimiento de un sistema de bonos además de los abonos de temporada que existen que llevan existiendo durante muchos años se mantendrán estos bonos de temporada con sus respectivos precios añadir la posibilidad que ya se introdujo durante el año pasado que es que los usuarios puedan que los usuarios puedan sacarse puedan adquirir unos bonos de determinadas entradas a un determinado precio añadiendo esta posibilidad para quien lo crea oportuno y para quien pueda beneficiarse de ello cuyo importe y cuyo número de entradas está todavía por determinar y se aprobará de forma posterior en junta de gobierno así que sin más muchas gracias y que tengan buenas tardes muchas gracias señor luengo y por parte de la responsable de asuntos sociales tiene la palabra la señora simón gracias alberto buenas noches a todos a ver desde la concejalía de asuntos sociales de educación nos quiero informar que seguimos trabajando en las actuaciones del pacto de estado contra la violencia de género y la igualdad en primer lugar se ha encargado mobiliario urbano para crear dos rincones de igualdad uno para la calle San Roque y otro para la calle Santa Cruz de igual forma en la biblioteca vamos a crear en la biblioteca del colegio vamos a crear rincones para la igualdad con esta subvención y además se va a realizar un espectáculo el próximo 22 de junio en el patio para todos los niños titulado ni príncipes ni princesas de la compañía Cachito también en la biblioteca municipal se han adquirido alrededor de unos 46 libros sobre temática de igualdad y contra la violencia por otro lado desde el centro residencial Calanda se han concluido la revisión del convenio colectivo para el personal laboral del instituto municipal de servicios sociales estando a la espera de su aprobación por parte de los trabajadores y desde aquí quiero agradecer a los sindicatos a los representantes de los trabajadores y a Diego Moreno como miembros de la negociación por el buen proceso y del desarrollo en toda la negociación también desde el centro residencial Calanda se ha publicado la oferta de empleo público para la estabilización del personal en la residencia que afecta a un total de 21 personas a jornada completa y 4 personas a jornada parcial y para finalizar os quiero informar que en la escuela municipal infantil comenzó ayer el plazo de matrícula llevamos a día de hoy 34 plazas inscritas ya en el 2005 había 41 plazas en la escuela municipal infantil que ya eran insuficientes el año pasado se ampliaron a 45 con una modificación de las instalaciones y este año se ha solicitado una ampliación de educación ante la elevada demanda de los niños de 1 a 2 años todo esto es posible también a una educadora de apoyo a media jornada además de las tres titulares que tenemos dejando también una plaza que tenemos para niños en riesgo de exclusión social y por mi parte nada más muchas gracias pues muchas gracias señora Simón y por parte del concejal delegado de agricultura tiene la palabra el señor Fraga buenas tardes a todos yo voy a hablar de dos puntos uno es la recogida de residuos que se viene realizando en el punto que se ha creado en el silo tiene una afluencia bastante notable se recogen bastantes residuos pero hay que destacar que aún siguen apareciendo junto a los contenedores cosas que no deberían que al final quien lo tiene que recoger es la gente los trabajadores del ayuntamiento como pueden ser colchones o muebles tenemos dos horarios de recogida que son martes y jueves de 12 a 2 y yo lo que me gustaría recalcar a la gente que se ha puesto ese punto esa zona de recogida de residuos para que se utilice en la mayor parte de los casos se utiliza y se hace bien pero siempre cuando andamos por las calles siempre se ve alguien que deja algo que no corresponde y eso tienen que ir a propósito los miembros de nuestra brigada a recogerlo eso por un lado y luego el otro asunto es la situación en la que tenemos los caminos principalmente los caminos que están asfaltados ya algunos desde hace entre 16 y 18 años llevamos dos o tres años que lo que hacemos es ir parcheando pero llega un momento en que estos caminos tienen un deterioro físico por el mero hecho de utilizarlos hay ciertos caminos que prácticamente no tienen ya asfalto porque se ha levantado lo que llevamos idea de hacer es en las zonas donde esté más desgastado se va a labrar y se compactará que hay bastantes ahí contamos alrededor de 9 kilómetros de camino para hacer solo en ciertos lugares se labrará porque hay unos baches tan profundos que con un parcheo no es suficiente se labrará se compactará y cuando hayamos terminado esa primera parte el dinero que nos quede de presupuesto se volverá a reasfaltar alguno de estos caminos sí que es cierto que llevamos unos años que no hay manera de correr estos dos años ahora sobre estas fechas sobre abril mayo lo solemos parchear pasa el verano pasa la primavera llevamos tres primaveras lluviosas y llega el momento de ahora y hay unos baches que son muy importantes así que ese es el plan que tenemos principalmente se labrarán las zonas que estén peor y una vez que terminemos veremos los presupuestos que tenemos y si queda asfaltaremos hay prioridades de caminos los más utilizados esos son los primeros en asfaltar con dos o con tres capas de riego asfáltico así que nada más muchas gracias señor Fraga y por parte de la señora Zabal la responsable del área de cultura turismo y comercio tiene la palabra muchas gracias señor alcalde pues bueno dentro de las actividades de cultura decir que durante el mes de abril se han realizado visitas guiadas por el casco urbano que pese a la lluvia y el mal tiempo tuvieron mucha aceptación y también seguimos colaborando con los centros escolares el colegio virgen del pilar visitaron el centro de interpretación de la semana santa y el casco urbano y el instituto también visitó el castillo y luego tuvieron una charla con un productor del melocotón y una mujer emprendedora una manera de conocer el entorno más inmediato de los chicos también el decir que el 18 de mayo día internacional de los museos fue día de puertas abiertas en el museo en el cbc y también como novedad se abrió al público el centro de interpretación de la semana santa el 29 de mayo se presentó en el centro Buñuel Calanda la segunda novela del calandino José Antonio Gargallo todos los viernes del mundo un acto que contó con mucho público también decir que el sábado 4 de junio está prevista la presentación de la revista Buñuelina que coedita la fundación centro Buñuel Calanda junto a prensas universitarias de Zaragoza ese mismo día se inaugura una exposición de Alfonso Puyal que podrá visitarse hasta el mes de septiembre el martes 21 de junio a las 20 horas presentación de cómics de segundo de Chomón en el cbc con la presencia de Keiko Agreda y Roberto Morote y en la biblioteca se han realizado cuentacuentos Luna y Pelaje de Aurora Moroto y hay más actividades previstas para la segunda quincena de junio y esto en cuanto a cultura y ahora quiero informar de comercio el proyecto de movemoscalanda.com ha sido premiado por la Federación Española de Municipios y Provincias con una mención especial honorífica en el cuarto concurso de ideas tecnológicas para el comercio minorista al que desde este ayuntamiento y de la mano de la Asociación de Comercio Industria Servicio y Turismo habíamos presentado candidatura como concejal de Comercio Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Calanda y junto a la gerente Laura Martínez de la Asociación de Comercio fuimos al acto de entrega de premios para recoger el diploma en la categoría 4 correspondiente a la mejor idea orientada a dotar de soluciones tecnológicas para la transformación digital del comercio en áreas comerciales rurales es un reconocimiento nacional como proyecto nuestro marketplace de productos locales el entorno digital de videoartículos de los asociados y la gestión de redes sociales están entre los mejores del país recogimos esta distinción de manos de Marc Solsona alcalde de Mollerusa y presidente de la Comisión de Consumo y Comercio de la Federación Española de Municipios y Provincias al acto asistieron la secretaria de Estado de Comercio el secretario general de la FEM el secretario general de Correos y pudimos conversar con la presidenta del gobierno de La Rioja doña Concha Andreu quien se acercó a interesarse y nos felicitó por todo el trabajo que hemos desarrollado en el entorno digital con los productos de nuestra localidad este premio es una motivación más para seguir trabajando y apoyando esta iniciativa que es reconocida y valorada fuera de nuestro entorno poniendo en valor el convenio que este año hemos firmado la asociación para que pueda seguir desarrollando sus proyectos y favoraciendo el comercio local y la economía y por último quiero informar sobre turismo la experiencia desde la mesa de turismo ven a tocar ha sido la primera de muchas otras que se irán incorporando poco a poco a un abanico de opciones que desde turismo de Calanda se ofrecerán la valoración de la misma ha sido de gran éxito de repercusión mediática para la localidad y para las empresas participantes una campaña publicitaria brillante a nivel nacional a coste cero 1 de marzo somos noticia en televisión de Aragón y en el telediario de la noche de televisión española en la 1 nos ponen como ejemplo de una idea creativa para atraer turistas el día 10 de abril somos noticia en el programa Arturo Tellez en Onda Cero participa contando la experiencia Laura Martínez hablando de las tradiciones y novedades de nuestra semana santa los periódicos de la comarca bajo Aragón Digital y Diario de Teruel se hacen eco de la noticia y se puso a la venta en la web de Movemos Calanda como un producto más es decir se diseñó se promocionó se publicó y se vendió en un canal local tres semanas antes de semana santa se agotaron las existencias de instrumentos túnicas alojamiento por lo que en la web ya no se pudo vender nada las empresas de hostelería alojamiento y de productos han hecho una valoración excepcional este año han trabajado mucho y es calcular hasta donde ha influido este esfuerzo desde el ayuntamiento otra de las actuaciones de turismo fue la colocación e inauguración de la estatua Buñuel y la iluminación de la plaza en color morado para nuestra semana santa y desde la web de Calanda Espasión y las redes sociales Facebook e Instagram se está promocionando el turismo con publicaciones de vídeos que han mantenido muy buena acogida con más de 25.000 personas alcanzadas a raíz de esto vinieron a grabar cuatro programas de televisión española aquí la tierra grabó la floración con Miguel Fraga la panadería Espada Hotel Balfagón y miel Peñas Blancas con lo cual animamos a continuar en esta línea y que nos conozcan cada vez más muchas gracias pues muchas gracias señora Zabal pues yo antes también de dar informe pues quería agradecer a los concejales con delegación por el excelente trabajo y así como también pues felicitar en este caso a la Asociación del Comercio Obras y Servicios por el buen trabajo que están haciendo con esa página web de Movemos Calanda también a la página web que también se puso en marcha por parte del Ayuntamiento Calanda Es Pasión y todo ello pues configurado en esa mesa del turismo ¿no? en la que todos están participando todos están colaborando y prueba de ello pues es el éxito que ha tenido y también por resaltar la anterior Semana Santa creo que además del buen tiempo y de la participación pues también hechos como el que nos ha nombrado la concejal delegada pues dan todavía más valor si cabe pues a un hecho tan diferencial como es nuestra Semana Santa por mi parte en materia de obras quería informar que se ha adjudicado ya la obra del eje 6 del eje 6 del vial del polígono de la Fuensalada que correspondía al plan del Miner del 2018 por un valor de 199.000 euros ya se ha dicho también aquí el cambio el traslado de ese proyecto de Calistenia que se encontraba en la Casa de Cultura y que se ha trasladado al campo de fútbol antiguo en la cual se ha adecuado pues la zona y se va a habilitar ya están colocadas digamos las barras pertinentes y ahora pues bueno lo que se va a hacer es poner ese ese material de goma pues para que los chavales y las chicas y los chicos de nuestro municipio pues puedan disfrutar con toda seguridad de unas actividades que están de moda desde un tiempo a esta parte también quiero informar que se han empezado por fin las obras del pabellón multiusos esta semana ya se dio el acta de comprobación y de inicio por lo tanto estoy convencido que se van a respetar los plazos puesto que la necesidad del pabellón es muy alta no en este no en el verano pero si en justo cuando pase todo ello por lo tanto es una buena noticia que después de tanto tiempo pues bueno ya podamos ver en estos días pues ya las máquinas pertinentes para su su trabajo también quiero informar de una obra también que se demoraba en exceso como es la obra del cementerio en el que ya se ha adjudicado a una empresa del municipio en este caso a Martínez Puello nos pidieron que lo demoráramos unos días puesto que no les no les venía bien o tenían otras otras necesidades se ha adjudicado lo que es la losa y la compra de los nichos y por tanto pues ya vamos a dar paso a ampliar esa obra que la teníamos allí un poco pues bueno un poco paralizada también quiero informar de que con motivo de la semana santa pues se arregló por fin también el centro de interpretación de la semana santa hay que recordar pues que había una serie de goteras en la terraza y que bello dañaban lo que es la parte interna del centro de interpretación ya se ya se ha solucionado la parte del tejado las goteras por lo tanto también es una buena noticia de respetar en este caso algo tan importante como es ese centro de interpretación también quiero informar que en 10 o 15 días se va a dar paso se va a empezar la obra de iluminación del campo de fútbol del cambio de toda la luminaria a led una obra muy importante por el importe económico que supone y sobre todo por la rebaja en costes energéticos que va a suponer para el ayuntamiento de Calanda y también pues quiero hoy poner aquí en valor pues la próxima obra que va a empezar este ayuntamiento como es la escuela infantil tan necesaria antes hablaba la concejal delegado de educación pues el excelente número del importante número de plazas de críos que hacen uso de la escuela infantil para nosotros es una obra clave y fundamental ahora mismo estamos en para aprobar el proyecto está en en educación supervisando ese proyecto por lo tanto puedo avanzar con toda tranquilidad que en el próximo pleno adelantaremos para adjudicar ya y empezar una obra como digo muy importante para el futuro de nuestro municipio como todo el mundo ya sabe creo que ya lo saben esa obra es en las antiguas escuelas en la calle las escuelas en la cual pues bueno después de unos trámites por parte del equipo de gobierno para que esos terrenos revertieran al ayuntamiento y pudiéramos como digo llevar a cabo pues una obra muy necesaria y muy importante dado pues el gran uso y que tiene ya la escuela infantil del municipio y también quiero pues bueno informar no se ha dicho aquí pero yo lo digo estamos a 2 de junio sobre el certamen de tunas que va a tener lugar este fin de semana un creo que un evento pues muy importante desconocido para todo el mundo pero que espero y deseo que guste a todos los calandinos y a quienes se puedan acercar yo conozco un poco el devenir de ese proyecto pero pero la gente lo desconoce yo creo que va a ser pues del agrado de todo el mundo quiero agradecer quiero agradecer personalmente y también como ayuntamiento pues la colaboración de muchas empresas que han participado en la financiación de ese evento como puede ser Huevos Guillén Intrasa Gapiva La Calandina Comunidad Regantes del Guadalope Espectáculos Avenida Restaurante Balfagón y otras también empresas del municipio que se han puesto a disposición del ayuntamiento pero que como digo ya estaba financiada ya no necesitábamos más pero que bueno también les quiero decir que no se preocupen porque porque vamos a hacer más cosas y por tanto vamos a pedirles ayuda así que mi agradecimiento a todos y como digo pues esperando que los actos se desarrollen con normalidad sobre todo que nos lo pasemos bien y que disfrutemos de un fin de semana que estoy convencido que va a gustar va a ser del gusto de todos quienes vengan a visitarnos y quienes disfrutemos de ello y por mi parte nada más pasaríamos al último punto del orden del pleno ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta si pues tiene la palabra la portavoz del grupo socialista la señora Sánchez muchas gracias a ver después de dos años en los que la pandemia nos cambió la vida y nos impidió disfrutar de nuestra querida semana santa este año hemos podido vivirla con casi total plenitud aunque aún teníamos que llevar las mascarillas al interior aprovechamos para agradecer el comportamiento ejemplar de todos los que participaron en los actos en semana santa ya sea desde dentro viviéndolos como meros espectadores todos lo hicieron muy bien fueron tantas las ganas de disfrutar de la semana santa con familiares y amigos que la pequeña incomodidad que representaba la mascarilla no nos lo impidió las calles volvieron a llenarse de calandinas y visitantes y el CBC volvió a recibir el pico máximo de visitas en esos días como en épocas prepandemia pero disponer de una sala de exposiciones vacía sabiendo que es cuando más gente visita el centro nos parece de una dejadez mayúscula la impresión que se llevaron los visitantes era una asombrosa decepción el desaprovechamiento de una sala tan buena como se explicaba eso la sensación que tuve yo personalmente como calandina porque me vi allí metida fue de bochorno cuando me miraron con estupor estábamos viendo unas paredes vacías yo no se lo pude explicar porque no había una exposición justo en esas fechas 23 de abril celebración de San Jorge día grande de Aragón día del libro la primera vez que lo celebraba este equipo de gobierno también debido a la pandemia ¿cómo se celebró? ¿qué actos culturales se programaron? pues ya lo sabemos hinchables en la plaza para los niños y apropiación y apropiación del pasacalles que realiza la asociación musical Gaspar Sá cuando tras el concierto que realiza en la mañana del 23 de abril van a las casas de las nueve incorporaciones de los músicos de la banda de dicha asociación pero actos culturales programados y pensados por este ayuntamiento cero 18 de mayo día de los museos lo habéis nombrado sí puertas abiertas pero tampoco hubo ningún acto cultural tampoco se hizo que esa sala de exposición dentro del museo del CBC tuviera una exposición volvía a estar vacía bueno volvía no seguía estando vacía esperamos que la cultura recupere la importancia que se merece y que hizo de nuestro pueblo un gran referente cultural ahora que la excusa o disculpa de la pandemia ha desaparecido por otra parte de nuevo nos enteramos de un proyecto grande a través de la prensa en la noticia se explicaba que se ha encargado el plan director de obra para la reconstrucción del convento del desierto de Calanda reconstrucción presupuestada entre 8 y 10 millones de euros esta cifra no incluye accesos equipamiento traída de agua de luz y alguna que otra necesidad que seguro que no estará contemplada por eso estamos seguros de que el importe se verá ampliamente superado por lo tanto el proyecto de la obra irá en consonancia a este importe y será sin duda una cantidad abultada pero el plan director va a costar menos de 3.000 euros lo digo porque si supera ese importe ha de pasar por junta de gobierno cosa que no ha ocurrido se han pedido los tres presupuestos de rigor o como se deduce la noticia se lo has adjudicado tú directamente porque vistas las cifras que se manejan y que se trata de la reconstrucción de un bien catalogado del patrimonio cultural aragonés con lo que el trabajo para realizar el plan director debe ser si cabe aún más concienzudo y exhaustivo como cualquier plan director pero en este caso un poquito más ese trabajo evidentemente se ha de pagar y si lo hace por menos de 3.000 no nos inspira confianza y respecto al convento supongo que ya se habrán arreglado los desperfectos en la valla porque se supone que se valló para que no entrase nadie y pudiese pasar ninguna desgracia esta rota ya no cumple su función en Aragón tenemos la suerte de contar con un servicio de protocolo exquisito tan elaborado y eficaz que hasta se reciben consultas por parte de otras comunidades autónomas y distintas instituciones realizan esas consultas por lo especificado que lo tienen todo en este pueblo los agravios al protocolo son habituales pero hay algunos que se pasan de la raya cuando para Semana Santa confirmaron su asistencia el día 11 por cierto dentro del plazo indicado confirmaron su asistencia tanto la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón como el presidente de la Diputación de Teruel según el protocolo se baja a romper la hora el cargo político de mayor rango y así se te informó en persona por el jefe de protocolo pero esos dos cargos que tienen mayor rango que el cargo de alcalde aunque sea tu compañero de partido el alcalde de Zaragoza lo tenemos claro que a ti todo eso te la repampifla pero creemos que el pueblo debe saber cómo actúa su alcalde no venían representando a un partido político sino a las instituciones gubernamentales que representan si te saltas el protocolo a nivel de pueblo que alguna vez ya incluso se han preguntado si es que se han cambiado las normas bueno pues solo nos enteramos aquí pero cuando ya están implicadas las instancias gubernamentales el feo que les hiciste insisto a las instituciones que representan no al partido que pertenecen que también ese feo por decirlo suavemente es demasiado relevante y retrata a la perfección tu talante político rogamos que se respete el protocolo para eso están las normas tan especificadas en el protocolo de Aragón gracias pues muchísimas gracias señora señora Sánchez habla usted de la exposición vacía del centro Buñuel Calanda ahí hay una es una institución es un centro que hay un director en este cual hay un patronato donde se imponen todas las actividades a final de año a final del año 2021 pues se hace una relación de todas las actividades que se van a hacer en el año creo recordar creo recordar que no hubo que todo el mundo votó a favor de todas las actividades que se iban a desarrollar durante ese año yo no recuerdo si había exposición en Semana Santa o no pero lo que sí que recuerdo es que todos incluidos vosotros quienes formáis parte del patronato aprobasteis las actividades que allí se desarrollan por lo tanto lo que no podemos venir a decir después que hacer lo que no está programado lo que no está planificado por lo tanto me extraña que usted venga aquí en el salón de plenos en el ayuntamiento a decir lo contrario de lo que usted o de los que algunos de sus compañeros que forman parte del patronato votaron aquel día recuerdo del mes de diciembre del año 2021 habla usted del 23 de abril del día de San Jorge justamente una semana después de lo que era de la semana santa este año pues la semana santa pues fue muy muy al final de la parte de la primavera y la semana después pues no sé si no sé si con buen criterio no pues este ayuntamiento decidió pues bueno no hacer muchos actos porque como digo veníamos de unos días de mucho ajetreo y de muchas fiestas y entendíamos que la gente pues estaba no estaba por la labor en ese momento lo que sí que hicimos y muy bien has dicho es los hinchables los críos los jóvenes las chicas de nuestro municipio se merecen lo mejor y lo mejor se los da este equipo de gobierno que aún ese día también decidió implantar los hinchables bien es cierto que el tiempo tampoco acompañó aquel día porque recuerdo que como bien se ha dicho aquí si hubo un pasacalles de la banda de música y al final se tuvo que correr porque nos mojábamos y por lo tanto el día quiero decir que no era el más adecuado y por tanto pues decidimos no hacerlo porque como digo veníamos justamente de una semana después de la semana de la semana santa usted habla del plan director de obra del convento del desierto la verdad es que perdona que se lo diga pero me parece o sea que usted está de concejal y es verdad que viene a preguntar a la secretaria y a parte de los técnicos del ayuntamiento pero usted no se entera o sea usted no se entera usted dice aquí que hemos primero dice que hemos pedido un plan director de obra donde este es el plan director de obra bueno es que usted usted afirma que se ha pedido por parte de este equipo de gobierno un plan director de obra le voy a decir mira no se ha pedido por parte de este equipo de gobierno no se ha pedido ningún plan director de obra si que lo ha pedido si que lo ha pedido una de las empresas que ofertan en ese nudo mudéjar de la central térmica de andorra que dentro de las obras sociales que se pretenden hacer además para la consecución de la adjudicación de esos megavatios de la central pues presentan obras sociales y una de las empresas ha decidido ir más allá antes de la adjudicación definitiva y ha pedido ese plan director en este caso a un arquitecto de alcañiz y por eso se han enterado ustedes de que se había pedido un plan director de obra este ayuntamiento no lo ha pedido este ayuntamiento no lo ha pedido porque como bien dices tiene que pasar si es una adjudicación de más de 3.000 euros tiene que pasar por la junta de gobierno y si fuera mayor pues tendría que pasar por otros organismos de este ayuntamiento por lo tanto usted siento decirle que viene aquí a hacer oposición pero es que hace oposición y hace oposición mala porque es que ni se entera es que ni se entera por lo tanto en lugar de afirmar pues puede preguntar y puede ver qué ha pasado con ello yo sólo explico y no me cansaré de repetirlo porque como digo no se entera y le cuesta entender las cosas que suceden está en este en este ayuntamiento y habla usted del agravio del protocolo de la semana santa me parece vergonzoso que usted venga aquí a decirnos en este ayuntamiento que se hizo mal le voy a explicar porque creo que no le ha quedado claro mire este ayuntamiento por parte del técnico francisco aparicio pues hizo una invitación en la que yo invité pues como se ha hecho siempre a todas las personas que se consideran pues de todas las administraciones portavoces de todos los grupos políticos sus delegaciones de gobierno comisaría de la guardia civil en fin todas las personas que se consideran que tienen cabida para venir a la representación de este de este acto tan emotivo como es la rompida de la de la hora y en esa invitación se le establece una fecha límite para contestar si van a venir o no porque desde el protocolo y también por organización de este equipo de gobierno pues tiene que saber quién viene y quién no viene y el viernes día 8 viernes día 8 justo antes del acto de celebración de la confraternización de cofradías allí del gobierno de aragón no había informado nadie de quién venía o no quién venía por lo tanto yo lo que tuve que hacer fue presentar allí en el acto y dije las personas quien venía además de la actriz y de la representante de la cofradía pues dije que venía a romper la hora en ese caso el alcalde calanda de zaragoza porque me había confirmado y lo que no se puede hacer ni que sea el gobierno de aragón ni que sea el gobierno de la diputación ni nadie lo que no se puede venir es hacer y apersonarse en el ayuntamiento a última hora corriendo y decir que tiene que salir yo ustedes ahora quisieron poner polémica donde no la había porque sinceramente yo invité a todos y a todos si a mí me vienen y me y me informan pues no tengo ningún problema se lo dije lo lo digo aquí no tengo ningún problema de que al año que viene me tenga que salir quien tenga que salir si me si me 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 responden en tiempo y forma porque lo que creo que es una falta de respeto no es una falta de respeto nuestra es una falta de respeto del gobierno de aragón al alcalde no alberto herrero al alcalde de calanda y a todos los habitantes del municipio si a ti te piden seas quien seas que contestes en una fecha determinada lo que tienes que hacer es contestar como lo hizo todo el mundo y por tanto lo que no se puede venir es a última hora a querer ser partícipe y encima decir que he creado una polémica polémica ninguna si hubiera contestado en tiempo y forma ninguna es más me atrevo a decirle si en ese caso viene javier lamban el presidente del gobierno aragón viene pedro sánchez el presidente del gobierno españa o viene un ministro ese día sale a romper la hora pero lo que no voy a permitir es que se quiera ningunear a mi persona a los concejales y al día al pueblo de calanda y por lo tanto por ahí no paso y por tanto ahí es una falta de respeto yo entiendo que la consejera de presidencia maite pérez a quien tenga una buena relación no le informaron de todo el proceso que había sucedido y por lo tanto estoy pendiente de hablar con ella porque creo que que lo mejor para todos es hablar las cosas claras creo que el jefe de protocolo por no decir que hizo algunas amenazas que no venían a cuento que que yo se lo perdono pero que lo que no voy a hacer es que en mi casa o en nuestra casa nos toren sea quien sea y del partido que sea así que como te digo como te digo señor sánchez no hubo ninguna polémica lo que hubo es una falta de respeto por parte del gobierno de aragón que no lo que yo no lo voy a consentir como alcalde no no quiero que se ningune al pueblo del municipio de calanda y por lo tanto como aquí se han dicho medias tintas medias verdades pues yo lo digo claro y alto aquí en el salón de plenos que es donde me corresponde hubo una nota de prensa del gobierno de aragón que no se lo voy a permitir y es que dijo que aquí se habían personado en tiempo y forma para salir a romper la hora y eso es falso eso es falso eso es falso aquí había una invitación hasta el 8 de abril hasta el 8 de abril 8 de abril es más es más la primera noticia la primera noticia que vienen estando el martes santo por cierto acompañando a una de las cofradías aquí del municipio llama a alguien de protocolo del gobierno de aragón y no medir y lo único que me pregunta es que qué se va a hacer el día de viernes santo y le informo de lo que viene quien viene a romper la hora ni aún ese día me dijo que la consejera de presidencia venía a romper la hora ni aún ese día y aún es más y en el mismo momento de viernes santo se dicen unas cosas en el salón de los bajos del ayuntamiento qué bueno es una falta de respeto total y no sólo y no sólo paso ni que sea el gobierno de aragón y que sea el gobierno de españa es una falta de respeto no a mí al pueblo y a todos los calandinos y a partir de ahí al año que viene no tengo ningún inconveniente ninguno de que venga quien así lo solicite y lo pida y tenga pues ese ese formalismo de hacerlo por lo tanto que venga aquí a decirme usted de esa polémica me parece que está fuera de toda de toda duda aún es más aún es más en el año 2020 la primera semana santa que no iba a ser que no iba a ser o sea que se tuvo que suspender por por el acto de por por la parte por la pandemia quien venía a romper la hora era el ministro jose guirao en aquel caso ministro de cultura del gobierno de españa del partido socialista o sea no tengo ningún problema pero hombre venir aquí a faltar ya decir y a decir cosas que no se corresponden me parece una falta de respeto y además de eso este ayuntamiento este equipo de gobierno no sé si anteriormente se hacía o no pero se grababan las mazas se grababan las mazas para romper la hora y que cada uno se la llevara de recuerdo hombre no se puede venir aquí a última hora a decir que que quiero romper la hora si no se tiene bien organizado yo entiendo que antes ustedes aquí hacían un chiringuito de lo que era el ayuntamiento sí 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 y se lo voy a decir ya que lo dice se lo voy a decir sabe lo que hacía el equipo de gobierno anterior sabe lo que hacía el equipo de gobierno anterior yo lo he vivido y algunos concejales también aquí se invitaba como he dicho anteriormente de todos grupos políticos si tenías el carnet de afiliado del partido socialista podías entrar al despacho del alcalde si no tenías el carnet de socialista te dejaban fuera y ya podía venir el subdelegado de gobierno de aragón el subdelegado del gobierno de españa la comisaria de la policía el capitán de la guardia civil que esos estaban fuera del del despacho del del alcaldía no sólo puede eso usted lo puede cotejar y se lo puede decir a todas las personas que vinieron porque este concejal y esa concejal y algunas personas más nos encargamos de que esas personas vienen ahí y alguien estuviera por ellas y eso es la realidad y este año y este año se dejó la puerta abierta para todo el que se invitó porque allí había una televisión para poder ver el acto y tomar algún refresco se hacía falta y esa es la realidad y eso es lo que se hacía anteriormente no cabece porque usted no estaba pero hay mucha gente que lo puede corroborar que lo puede corroborar y eso sí que era una falta de respeto porque si se invita a alguien oye lo poco mucho que haya para todos pero no si era si tenías carne del partido socialista en trabas y si no tenías carne del partido socialista te cerraban la puerta y te quedabas allí fuera y eso sí que me parece una falta de respeto y por lo tanto como por ahí no voy a pasar y yo no voy a hacer lo mismo que se hizo anteriormente yo voy a cuidar muy mucho lo que no voy a permitir es que se ningune ni al alcalde de calanda ni al municipio de los que tenía municipio y como digo el año que viene será el año 2023 si dios quiere y se volverá a invitar a todos como se ha hecho siempre y no tengo ningún problema si viene uno dos o tres pero hombre lo mínimo lo mínimo igual que a todo el mundo contestó en tiempo y forma lo mínimo es contestar y no hacer venir cuando uno quiere salgo a la plaza y hago lo que me parece pues no pues oye mira si antes se hacía si antes era un cortijo pues pues era un cortijo pero si ahora hay unas normas pues hay que cumplirlas ustedes hablan de protocolo que protocolo que protocolo hay estipulado cuando se asalta el protocolo hay algún protocolo pregunto qué protocolo hay aquí qué protocolo hay qué protocolo pero pero qué protocolo si lo único que tenía que cumplir es responder en tiempo y forma ese es el único protocolo ese es el único protocolo ese es el único protocolo por lo tanto hombre venir aquí a decir la polémica para mí no hubo ninguna polémica para mí hubo una pataleta de la consejera de presidencia que se enteró que venía al alcalde de zaragoza y posiblemente candidato a la presidencia del gobierno de aragón y quiso también estar allí en el meollo a última hora de prisa y corriendo y eso no se lo voy a permitir ni a ella ni a nadie y por lo tanto yo pediría al gobierno de aragón ya todas las administraciones oye que si pedimos si invitamos y se invita a este ayuntamiento hoy en lo mínimo es contestar en tiempo y forma nada más y a partir de ahí si hay un maltrato eso no me gustaría pero hombre venir aquí a decir que ha habido polémica cuando no ha habido nada lo único que ha habido ha sido una pataleta de una persona que quería venir ponerse en medio de la foto y este ayuntamiento decidió que no porque como digo no correspondía pero como digo al año que viene si hace falta la consejera de presidencia voy a hablar con ella y vamos a intentar que si quiere venir estará invitada estará invitada a salir el hombre lo mínimo lo mínimo hombre un mínimo de formalismo un mínimo de formalismo perfectamente puede rebatir tiene la palabra señora sánchez a ver respecto a las exposiciones de acuerdo que el patronato hace su programación sus exposiciones debería haber contemplado eso que no está contemplado había una exposición aquí en el ayuntamiento que por cierto no se vio porque la gente no podía entrar se podía haber hecho allí o hay que hacer no se puede hacer nada fuera de la programación con algo tan sencillo o tan como hicisteis la exposición en los bajos del ayuntamiento hay exposiciones permanentes que la gente que no viene están allí porque no se montan también hay que hacer una parafernalia de de papeleos para montarla siendo propia os os pues si el directo no está en lo que tiene que estar el resto de la gente tendrá que hacer algo no yo no estoy en ese patronato pero si estuviera estaría al tanto digo yo respecto a lo del plan director nosotros te hemos dicho que sólo nos hemos enterado por prensa vinimos aquí preguntamos a la secretaria porque llegas a este ayuntamiento y normalmente encuentras a gloria cuando está porque hay veces que tampoco no está ni ella está el ayuntamiento vacío la secretaria no sabía nada nos dijo si no sabía nada y en prensa lo que nosotros sabemos es lo que dice en prensa el consistorio de calanda ha empezado a realizar las primeras gestiones para alegrar sus propósitos en concreto acaba de encargar al arquitecto al estudio arquitectura de josé fernando murden al cañiz el plan director de obras si yo leo esto como voy a saber que no es esto a ver me lo puedes explicar no soy adivina yo leo esto y te pregunto por esto porque nadie nos ha dicho nada si en prensa sale esto y tengo a preguntar por lo que yo leo en prensa bien a la secretaria secretaria no sabía nada como de otras tantas cosas que preguntamos y nadie sabe nada pero bueno e dices que no me entero yo he preguntado si contestaron en tiempo y forma y me han dicho que si el periodo acababa el día 11 no el 8 el 11 si vosotros queríais que acabara el 8 haber puesto el 8 ellos contestaron el último día porque como sabéis esa gente tiene una agenda muy variable y no pueden contestar a ciertas cosas con esa cantidad de tiempo y siempre lo hacen a última hora porque pregunté al técnico de cultura han contestado ya me dicen no entonces yo pregunté a otra persona oye porque no han contestado porque siempre lo hacen a última hora el último día el último día era el día 11 tú el día 11 lo sabías que iban a venir tenías tiempo para hombre si lo sabía francisco lo sabías tú o es que no hay comunicación tampoco porque el pobre francisco tampoco le decís nada porque con esto de las tunas cuando nos hemos enterado de las tunas vinimos aquí el martes ni la secretaria ni gloria ni óscar ni miguel ni gonzalo nadie sabía nada de las tunas todo te las guisadas comido tú porque los demás no sabíamos nada hombre así que no fue una pataleta fue que tú no cumples el protocolo porque dijiste que salía azcón y salió azcón y ya me dices o sea viene el lambán y hubiese salido él viene la la segunda en el gobierno y no sale porque pues tuvimos que convencer a maite de que se quedara tuvimos que convencerla porque ese desplante a la dga ha sido muy grande luego estaba el de el de manolo rando el presidente de la diputación provincial de teruel es más que el alcalde tampoco el rango no vale para nada y también confirmo están los los correos eh que he preguntado y están los correos que confirmaron en fecha y tiempo o sea la pataleta fue tuya que querías que saliera azcón y ya está no fue nada más gracias por centrar el tema vuelve otra vez el carro por el pedregal la exposición vacía hay personas que forman el patronato de las que entre ellas dos personas del grupo socialista forman parte del mismo yo no sé si usted se entera o no pero lo que sí que sé es lo que votaron ellos en la planificación de todas las actividades que se hizo que no había en el en en justamente semana santa puede ser un error oye pero se aprobó allí por todos o no o no o no 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 es que vení venís aquí que me parece perfectamente decís una cosa vota es la contraria y decir la que os parece y eso no o sea si hay una comisión si hay un organismo oye habrá que cumplirlo que venir aquí a decir a eso es muy fácil pero oye es que la posición sé que la oposición se se convierte en algo más que venir aquí a criticar oiga a mí me gustaría me gustaría por tu parte por su parte señora sánchez que en tres años que llevamos aquí de ayuntamiento de corporación oiga que hubiera presentado una una idea en positivo una medida en positivo de mejora en este ayuntamiento una presentaron ninguna en tres años tiene tiempo y le animo a que lo haga porque serán mejoras de todo pero venir a cría criticar sin ninguna otra iniciativa pues me parece eso no por mí pero hombre a la gente que ha votado al partido socialista pues yo entiendo que esté enfadada y esté disilusionada con ese con este grupo con este grupo yo lo entiendo que esté que esté que esté enfadada y hay gente y hay gente que se está pensando si volver a votar o no yo lo entiendo no puedo decir lo mismo de alguno de los de sus compañeros del grupo diego moreno no no se ponga nerviosa no pasa nada no puedo decir lo mismo diego moreno en este caso aquí se ha dicho estamos en el convenio en la negociación del convenio oye sus aportaciones razonadas en positivo perfecto quiero decir si aquí es un trabajo de todos pero me venir aquí a decir a decir lo que dice sin más aportación que la crítica de hoy da de hoy da habla usted que viene aquí y la secretaria no le no no sabía nada pero cómo va a saber si desde este ayuntamiento no se ha solicitado otra cosa es que la información que haya salido información que haya salido información y que nos ajuste a la realidad o no sea de todo correcta pero eso no es problema nuestro habrá que pero pero los cambios que vienes aquí a informar es que la secretaria no informó nos informa a ver la secretaria tiene la obligación de informar pero es que si no hemos y si no se ha hecho nada por parte de este equipo de gobierno cómo va a informar cómo va a saber y le vuelvo a explicar ese plan director lo hizo una de las empresas posibles adjudicatarias del nudo mudéjar con relación a la obra social que plantea para la zona y en este caso que afecta o sería parar para el propio para el propio conviene venido habla usted de las tunas del oiga y viene aquí a decir que no sabe nada cuando yo me levanté en la plaza hace dos semanas y media tres a tres personas a esther alfonso y a ti y te informe de lo que íbamos a hacer a de la de dije que el día 3 y 4 de junio vamos a hacer bueno claro es que salga la información que tenemos mire es que el nombre es que dice que no es que no les hemos informado de nada les hemos informado de la noticia de lo que sabíamos y últimamente y cuando haces una cosa nueva pues no es fácil ha habido una intercomunicación con rodrigo el responsable de madrid que me ha ayudado a todo el proceso y no es fácil y no ha sido fácil y hasta última hora haciendo muchas cosas no puede informar de algo que no sé no puede informar lo que pasa que ustedes que se piensan que son equipo de gobierno oiga primero tendrá que saberlo el equipo de gobierno y luego habrá que informar pero hombre no van a saber la información que no tengo ni yo por lo tanto sé que ha sido en las noticias pues a última hora y tal pero hombre antes de eso tengo que cerrarlo o no o tengo que decirle a usted lo que no sé yo y luego vienen aquí y vuelta otra vez con el tema de semana santa de la rompida que no hay ninguna polémica aquí hay una invitación que se hace a gente del ámbito político y que si se hubiera contestado en tiempo y forma yo no tengo ningún inconveniente de que salga y lo bueno en fin es que al final al final al final todo se sabrá y si se puede cotejar en ese correo pero es que ustedes vienen aquí a decir cosas que no se corresponden con la realidad hoy vienen a decir lo que han oído pero luego resulta que papeles ninguno aquí ustedes papeles no traen ninguno oye pero trae protocolo que protocolo hay aquí hay algún protocolo díganlo usted si hay algún protocolo pero 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 señora sánchez pero porque miente se está aquí en pleno que protocolo hay aquí qué protocolo pero para romper la hora para salir a romper la hora para salir a romper la hora para salir a romper la hora es que usted habla de habla de cosas diferentes habla de cosas diferentes aquí le vuelvo a repetir si en el año 20 hubiera todo funcionado normal venía un ministro de cultura del partido socialista amigo conocido muy buena persona y hubiera venido a romper la hora él que le parece eso es eso es actuar con actuar por por motu propio o eso es en definitiva creo que era una persona idónea para hacerlo y y se propuso luego lamentablemente dejó de ser ministro y ya no se pudo llevar a cabo pero hombre tienes aquí a decir lo que tenemos lo que este equipo de gobierno tiene que hacer oiga hay que respetar las normas y este equipo de gobierno y antes ustedes hacían lo que hacían que yo lo respeto pero me tienen que respetar también lo que este equipo de gobierno tiene que hacer y yo no me quiero saltar ningún protocolo pero hombre lo que no me lo que no pretendo ni quiero es que me falten el respeto no a mí al alcalde de calanda y al municipio de calanda y eso es todo y y vuelvo a repetir que no tengo ningún inconveniente pero hombre venir aquí a decir medias verdades mentiras y cosas que no se ajustan a la realidad me parece que está fuera de sí yo creo que ya está ah perdón si tiene la palabra la concejal yo quiero hablar yo quiero hablar por alusiones yo entiendo que estés nerviosa y que a lo mejor no te salgan las cosas como tú quieras pero me parece una falta de respeto que digas que nos preguntaste por las tunas y que no teníamos ni idea lo único que me dejas hablar yo te dejo hablar a ti vale lo único que preguntaste no sé si tú o esther tú no preguntaste me preguntó este si teníais que estar alguno de vosotros en los actos que se iban a organizar de las tunas exactamente me pregunto eso esther es así o no esther en cuáles teníais que estar acuérdate es que lo que no se puede decir es una cosa y luego venir aquí decir otra para armar jaleo y follón yo soy bastante respetuosa me dejas hablar yo soy bastante respetuosa con todos los concejales o no es así te informo de todas las 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 concejalías que tenemos en común o no no es así de todo entonces no entiendo porque me dices bien vengo aquí y no hay nadie yo tengo otras funciones tengo que ir a otros sitios no puedo estar todo el rato aquí sabes y cumplo mi trabajo al cien por cien y eso te lo aseguro y no me parece bien y te rogaría que no me volvieras a menospreciar de esa manera otra cosa lo de las tunas seguimos estaba el concejal miguel fraga y el concejal oscar lomo que te contestamos vamos a esperar a que francisco nos diga los actos y a las horas que tenemos que estar yo exactamente no lo sé es así o no os pregunte a vosotros digo sabéis para para adelantarles algo que se ha sabido después yo no lo sabía y no voy a ver esto es un pleno yo no voy a entrar aquí en una discusión personal vale simplemente era eso quiero que se diga exactamente lo que yo he dicho no lo que tú te imaginas o vienes hay que decir por una pataleta que tienes vale te rogaría que en los próximos plenos y próximas comisiones si vas a hablar de algo que he dicho yo digas exactamente lo que yo he dicho no lo que tú te inventes solamente te quiero decir eso muchas gracias señora simón como como se puede comprobar pues en fin si todo se viene catalogado a la información que había o no de las tunas era la que había y pero era la que había pero 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 era la que había pero es que no sé a ver es que no sé si te ha quedado claro te ha quedado claro te va a tutear ya porque me parece no sé si te ha quedado claro que el que está en la posición es usted y el que primero tiene que saber la información somos el equipo de gobierno y esa información al completo no se tenía por lo tanto a dos días previo pero es que yo no te tampoco tenía la información como le vamos a informar pero pero usted pero desde luego usted usted ni a última ni a primera usted no hace nada usted viene aquí usted viene aquí a criticar y no viene a plantear ni una sola medida le he dicho por favor tengo tengo la palabra tengo la palabra solo le pido una cosa ya que tiene tanto ímpetu queda un año de legislatura más o menos me gustaría que al menos usted como portavoz trajera una iniciativa en positivo que mejorará el ayuntamiento y la vida de los de los vecinos de calanda una sola medida porque hasta la fecha viene aquí a decir cosas por aquí por por allá me he oído me han dicho que me parece y yo lo invito y no lo puedo hacer extensivo a todos porque hay personas de su de su de su grupo oye que trabajan como el que más pero hombre venir aquí a decir algo que no se corresponde con la realidad y no aportar nada pues me parece de una posición muy baja y entiendo de verdad entiendo del enfado de las personas que son afiliadas y que les gusta el partido socialista porque hombre están muy desencantadas con la labor que hace en este caso su grupo parlamentario su grupo político perdón así que sin más y ya puesto que ha finalizado el punto número 9 puesto que ya no hay nada ningún punto más y queda finalizado el pleno agradecer a todos los concejales a la secretaria del ayuntamiento a quienes nos acompañan y a todos quienes nos han estado viendo a través del grupo de comunicación la comarca e invitar como digo pues a vivir estos dos días de la tuna del certamen de tuna que esperemos que sea del agrado de todo el mundo nada más muchas gracias muy buenas noches